Oiga usted señora Siempre vivo de su puesto Que en la sociedad tenía De los humildes por supuesto Nada más se compadecía Oiga usted señora No se ponga tan triste Que en lo que la vida usted añora Nada más los lágrimas consigue Porque está triste señora Si usted no fue generosa Ay mi señora no llores tanto Vaya de otro con ese llanto Porque está triste señora Si usted no fue generosa Siempre vivo de su puesto No me venga ahora con cuentos Porque está triste señora Si usted no fue generosa Qué triste está mi señora Tanto sube tanto llorar No me venga ahora conERO ¡Gracias! ¡Gracias! Si usted no fue generosa, siempre prueba de su cuento, si usted no fue generosa, qué triste está mi señora, si usted no fue generosa, hey señora, si usted no fue generosa, tanto sufre tanto llora, si usted no fue generosa. Gracias por ver el video.